¿Qué onda agolotes? ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? Espero que se encuentren súper súper increíble la verdad Por cierto, gracias a todos los agolotes que me acompañaron este año Y me ayudaron a crecer mucho Felices fiestas, recuerden que son lo mejor Los quiero Ya los extraño, les prometo que voy a tratar de estar subiendo videos mucho más seguido Y también voy a tratar de empezar a hacer, quiero empezar a hacer directos aquí No sé si aquí en YouTube o tal vez eventualmente como que emigrar a Twitch Tal vez, siento que suena bien, no sé qué piensan, qué sugieren El día de hoy vamos a jugar, ¿cómo se llama? Salvar al mundo Que de hecho no lo he jugado desde la anterior vez que grabé video Porque los estoy esperando O sea, no he grabado el video, así que no lo he jugado Porque quiero jugarlo con ustedes, para ustedes Así que sí, espero que se encuentren súper excelente Y que tengan una... no sé Que hace rato que no hago video Por cierto, cuéntenme qué regalos le han salido aquí En el área esta de Santa Claus Yo todavía no puedo jugar online con amigos Porque si... bueno, yo recuerdo que no puedo jugar online con amigos Hasta que complete ciertas misiones, no sé qué, la verdad No sé dónde seleccionar mi skin Misiones, mapa, artesinal No sé Pero vamos a empezar porque ya empecé a grabar No voy a perder mucho tiempo Ok, otra cinemática Increíble, aquí todavía hay gente viva Los podemos salvar No podríamos dedicar a esto No, no alcancé a leer Oh, entiendo Yo también estoy buscando a los míos Mira, si hay tormentas y monstruos Si trabajamos juntos Podremos traerlos a casa ¿Qué dices? Son muy rápidos No lo lograremos Necesitamos ayuda Nuestra entrada, comandante Bob, ve y prepara la escoda del puesto Ah, estará bien A salir Me acabo de dar cuenta que este juego Solamente está en inglés Pensé que también estaba en español Detrás de mí Este juego realmente me gusta Pero creo que como no fue muy popular Cuando Fortnite se hizo internacional Pues creo que por eso No lo hicieron en otros idiomas Me encanta Ramir Me encanta Siempre he querido tener una skin de Ramir No tengo ninguna Creo que no tengo ninguna Pero No es bueno Está en la lista de deseos Junto con la osa La osita cariñosita No sé cómo se llama El líder del equipo de abrazos O algo así Hola Buena sincronización Gracias por traernos a casa, comandante O sea, entiendo que hizo como un escudo Bienvenido a casa Ahora están protegidos por un escudo contra tormentas temporal Pero yo creo que sé cómo convertir esta base en algo increíble Si podemos mejorarlo y protegerlo Este escudo puede proteger a todos adentro a salvo de la tormenta Y eso es donde tú entras en lugar Tienes talento para construir Tienes talento para construir Empecemos Activa el escudo contra tormentas Ok, miren No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Vieron eso? Hay doble movimiento Hay doble movimiento En teclado Miren Este movimiento No, esto no se puede hacer en teclado En Fortnite para un real Sí se puede hacer Esto de caminar Y viendo hacia un lado Wow 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 Literalmente puedes construir Y caminar hacia el otro lado Esto solamente se puede hacer En control En el En el bar En la batalla de campar Pero en teclado No se puede Y sí que se puede hacer En este modo De salvar al mundo De verdad Bueno, en cuanto los odio Por eso Activar el escudo Ok Tiene bonitas cinemáticas Para hacer un juego Del Del 2017 El objetivo es protegerlo De cualquier enemigo Esto es lo que podemos convertir Con Construir Pero aún no tenemos los recursos Para construir eso Y aquí es lo que tenemos Tiempo Y recursos Para construir Todo bien Comencemos Con lo básico No puedes construir Sin recursos Te enviaré algunos Pero no me puedo Derrapar Creo Como me Gacha Creo que no Que no tengo De clavar Agacharme Siempre Siempre veo Súper Súper Emocionante Ok Vamos a Vamos a construir Defensas Alrededor De La Del 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 escudo Este Vamos a protegerlo Tenemos Igual no está explicando Cómo construir Siempre Siempre es como Muy gracioso Este Verán los gráficos De la temporada Bueno Del capítulo Uno No No puedo superarlo Miren 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 Puedes caminar De lado Puedes caminar De lado Y construir Es que no puedo Con esto De verdad Es una locura O sea Si ustedes juegan En control Toda su vida Lo han hecho Pero yo que juego Un teclado No lo he podido Hacer Nunca Puedes instalar Aplicaciones De En la computadora Para hacerlo Pero Para simular Un control En tu teclado Es lo que se puede Hacer Ok Dice que vamos A hacer Una puerta Apreto Q En Oprimir Q Para entrar Al modo De Construcción Luego Oprimir G Para entrar Al modo De edición Oprimir Ok Que horror Que horror Que horror Que tengo que ver En el tutorial Porque Mis teclas Dos teclas No se guardan Ok X Para el piso De verdad Quien se lo corre Estas teclas En serio Jamás me las voy a aprender Súper difíciles Y ahora Que más A techos Ok Muchas gracias Ok Y ahora Vamos a poner Las trampas Floor Sealing And wall traps Aquí va una Pero no es esta No creo que no es eso Aquí va ahí Y aquí va una circular Perfecto Estos son los básicos Ahora terminemos La construcción Esta es lo que necesitas Para construir Las paredes bajas Son buenas Para A Alredizar A los enemigos Ok Ya me dio Lo hará ser traductor Pero bueno Vamos a construir Esto De verdad Que me hubiera encantado Mucho Que Fortnite Hubiera terminado Haciendo Un juego Así como Como de estrategia O algo así En donde Los equipos Obvio que tengo Construction skills Coloquemos Algunas más estructuras Que construir Pero el primer ataque Va a venir Por el sur Y el sur está Así al frente Ok Ah ok Modo libre No no me deja construir Pensé que era modo libre Y ahora que hacemos Preparate Párate sobre un visote Yo pared Oprime F3 Entrar al selector De trampas Ah ok Voy a entrar A trampas No entiendo ¿Qué es esto? Habla Dice No Habla Hablan Los skins de Fortnite Hablan What? What? Está hablando No puedo creerlo Tiene voz Oh my god Pues solamente tengo Estas Wow Ya se me gastaron Las trampas Si yo Ah bueno Tengo que poner Algunas en el techo Y unas En alguna pared Aquí por ejemplo Hora de confesar En el jeepard El ataque aéreo No nos preocupemos Quien estrelló Algo en una montaña Algo en una montaña Ok Por ahora Nos quedaremos Utilizando granadas Aquí hay un objetivo Intenta arrojar Una granada Al objetivo ¿Dónde están las granadas? Ok Es la tecla 5 ¿Qué? Apenas Apunta la mira Hacia un deselebrado Objetivo Y oprime el 5 Para lanzar una granada Ok Al parecer El 5 Lanza inmediatamente Una granada Las granadas Tardan Bastante En recargarse Y supongo Que hace mucho más daño Que las granadas Del battle De la De la batalla Campal Así que Tenemos que apuntar No sé Pero que habla Parece que estamos listos Para defender Así que Si tú Apareces Reciben daño Puedes repararlo Siempre que tengas Materiales Para repararlo Cuando estés listo Para comenzar El combate Selecciona Y expandir Con escudo Desde la consola De esta cosa Expand Shield Acceder al menú Y el escudo Expandir escudo Contra tormentas Advertencia A los descerebrados Atacarán Cuando el escudo Se esté expandiendo Expandir escudo Aquí vamos Shit power Enjusí Como esperado Los escudos Están un poco débiles Veamos Creo que está bien Tu poderes comandante Defende tu escudo Oh 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 Pitcher Lanza huesos Siento que estoy jugando Plantas contra zombies De verdad El escudo contra tormentas Está a punto de recibir Un ataque Desde el sur Ok 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 Vamos 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 Cierrate Hay un alma No 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 Hay un alma Tres 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 Está vestido De Santa Claus No 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 Lo bueno es que mis armas Ah puedo construir más No sabía eh Si puedo construir Libremente Pensé que no podía No pues Voy a construir mi base Es lo rápido Dijeron Como pongo piso con X Aviv No 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 No, sin tener teclas asignadas Ok, este es el arma que me gusta No sé por qué estoy usando la pistola Tiene aim assist, les juro Les juro que tiene aim bot Esta arma Ok, al parecer lo que tengo que hacer es proteger Proteger el fuerte, el escudo contra tormentas Pero Los zombies me siguen a mí No siguen No siguen al escudo Creo, creo que me siguen a mí Sí, correcto A mí me están siguiendo Entonces, tal vez, sí me alejo Maybe, 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 maybe Se me olvida, es con la X ¿Qué suena así? Estoy escuchando algo raro Ok, creo que lo logré Gané bastante sencillo Obviamente así que es el tutorial Pero bueno, por aquí vamos Recompensas DP guardadas Se acabó el tiempo Mientras esperaba resultados Se guardaron las recompensas de la misión Ok, no sé si eso es bueno o malo Espero que sea bueno Si quieren jugar Salvar al mundo Porque la verdad es que quiero seguir jugando Nada más quería como que hacer el tutorial En video para ustedes Recompensa de la misión Botín número 3 Recibí 1800 de XP ¿Será que cuenta? En el bar En el lava del rampal No lo sé Escudo contra tormentas De la vida La estructura está por encima del 80% Escudo contra defensas 1 P de héroe Mini llama de recompensa Misión completada Madero viejo Abril Ok, me dieron un pico Todo feo Hecho de madera Misión completada Defensa del escudo Contra tormentas de la Bastián 1 El llenado automático Actualizó a tus escuadrones Boletas de rayos X Kyle Este Me recuerda Alguien que escribía los cómics de Marvel Bueno, un poco Ok Ok, eso es todo lo que recibimos Para hacer una misión Recompensas Digo, ya, ya Muchas gracias por las recompensas Déjenme en paz Nuevo escuadrón Grupo de exploración Desbloquea los dos Primeros espacios del grupo de exploración Ok Ahora puedo Creo que puedo aceptar A dos personas En mi escuadrón En los cuales se activa Lo observado Los sobrevivientes Y los sobrevivientes Están Ya me ven Luego Veamos el informe de estatus Bueno Hay un sonido raro Ok, ok Buen informe Un nuevo comentario Intentad no llorar En inglés Yo no Lloré Que le pasa Obvio no Eso no importa Porque Vintertech Está a nuestro lado Nuestros sensores Están detectando Una instalación De investigación De Vintertech Activa Lead the way Es como Dirige el camino Algo así Jogetes rebeldes Los juguetes rebeldes Están sueltos Lo único que quieren Para navidad Es vengarse Rescate navideño Llegó a esa época Del año de nuevo Es hora de decorar Árboles Cantar canciones navideñas Y rescatar rogenes Vamos a ver Esto se ve más interesante Esa actividad Se desbloqueará Al completar la misión Ok No puedo participar Si no juego Ya puedo cambiar mi skin Casillero Quería usar la nueva Ahí está Listo Mi pico Me lo voy a quedar ¿Por qué no? Y de aquí No se puede seleccionar Estela Ni planeador Oh my god Bueno, no importa Vamos Vamos a iniciar la misión Este ASMR Será Un poquito largo Creo Uno un poquito más largo De lo normal Para que se duerman bien Para que se diviertan Creo O se duerman Descansen bien Ay, me estoy entronando Los dedos Espero que Les guste El sonido de De los dedos Entronándose Se ven bonitos La verdad A mí me gustan mucho El destino del mundo Depende de ti Yo Y un tipo de asistencia técnica Enfrentémoslo Tal vez Marque la última ubicación Donde lo vimos En el minimap Vamos a checarlo Y Esperemos lo mejor Honestamente Estos gráficos no me molestan Me gustan demasiado Me gustan mucho O sea Tipo de que Mira Y Están bien Y yo apoyo Como que Cierta parte de mí Me gustaría que Estos fueran los gráficos De Fortnite Tal vez No sé qué piensan Porque esto permitiría Que muchas personas Pudieran seguir jugando En dispositivos Antiguos O en celulares Computadoras No tan potentes Esto permitiría Que sigan jugando Muchas personas Y que no sea tan caro Que no tengan que estar Comprando Nuevos dispositivos Porque estos gráficos Eran bastante sencillos De correr Para Lo podías correr En casi cualquier computadora Y la verdad es que Pues yo digo que En parte Eso es lo que más extraña Porque Los gráficos del capítulo 2 No me gustaban Honestamente ¿Qué es eso? Ay no No, no, no Lo de mi Verbenillo Necesito Coraz Brillo Tengo Tengo una linterna Si tengo una linterna En algún lado Yo creo que En el alma Porque Creo que mi alma Tiene una linterna No A ver No Algo tiene una linterna Algo dentro de mí Tiene una linterna ¿Cómo me sube el auto? ¿Cómo me sube el auto? Ni idea Ah, sí, ¿cierto? Lucha contra la tormenta Ve al laboratorio Alguien me pide ayuda Ah, es por aquí Están atacando Un sobreviviente Necesito tu ayuda Ay, lo puedo matar Lo puedo matar What the heck Hay muchos efectos De cámara Me gustan Ese sonido Me estresa un poco Hay un sonido Como de una bomba Que va a explotar O algo así ¿Quién? ¿Qué no van a creer? Hablar ¿Me quieres abrazar? No Muere Muere Hablar Muchas gracias Es Navidad Se murió No ¿A dónde fuiste? Se murió What? Qué loca Vámonos No puedo usar autos Y no me puedo deslizar Alex decía Los gráficos del capítulo anterior El capítulo 2 La verdad Que no me gustaba mucho O sea No sé Prefería Estos mil Mil veces Se ven más bonitos Veamos qué hay adentro Pero Los del capítulo 3 En el que estamos ahora Sí que me gustan Solo que son muy demandantes Y la verdad es que Pienso que sería Como que Bueno Que pudiéramos Tener Los gráficos Antiguos Al menos Para las personas Que tienen Como Tornos antiguos O tal vez Consolas antiguas Tal vez Para los que están En móvil Para los que están En Nintendo Switch Puede ser Para que jueguen Mientras que jueguen Chido Y ahora Tengo que ir Ok Ok Fortnite Historia Adentro de este No trespassing Tornos antiguos Tornos antiguos Parece que hay perros Y esto inspira menos confianza Menos seguridad Echemos un vistazo No salgas Debe ver algo Que espere de encontrar Tal vez no sepa mucho De decoración interna Pero este es tu lugar Para poner Cajas Trata de romperlas Gracias Yo no me hubiera dado cuenta De donde viene esta luz De verdad Que hay una luz Que sale de mi Pero no es mi arma Miren No es mi arma No se que sea O sea Esta chido No Porque En la medida De juegos de historia Tienes como una linterna Y así Pero Luego de que la linterna Sale de algún lado No sale de tus De tu De tu cabeza No sale Un laboratorio de investigación Secreto Al fin Esto es Equipo Vendor Tech Que está haciendo aquí Vamos a la computadora Ok Ya lo hice Wow Esto es interesante Antes de la chica De la instrumenta Los laboratorios Vendor Tech Habían empezado A desarrollar Amas experimentales Por lo general Eso me resultaría perturbador Pero ahora Estoy dentro Parece que esta labor Estarás trabajando En algo llamado Laser De la atmósfera Descargué el esquema Probemoslo El esquema Primero vamos a necesitar Un flúor Para alimentar Ese Ese algo Entonces Debemos De abastecernos Con Balas Hay dos formas De fabricar Balas Puedes abrir Tu inventario Y seleccionar Las balas Que quieres Rafter O puedes De recargar En tu arma Para Fabriquemos Balas Aquí Ah mira Este es el Fluor Flu Flu Fluor 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 Al azul Aprieto R Para recargar Creo Un tab Balas Ok Las fabrico Con mis materiales Oye Pero que buenísima Idea Que buena Idea Que buena Idea Que puedas Utilizar Tus materiales De construcción Para crear Balas Esta Increible Para Para La batalla Campal O sea Tipo Muchas veces Me quedo sin balas Que hago Ocupo No se Unos 50 20 100 De mats Dependiendo De cuantas balas Necesite No se Tal vez Unos 100 De mats Para Unas 30 Balas Yo que se 30 O No se 10 balas De escopeta No se 100 De mats Para 100 Balas De Rifle De asalto O algo Así Muy bien Dice Dirígete Hacia Atlas Objetivo Que está Afuera De este laboratorio Unos 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 Hay unos Cuervos Osos 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 Es que Estos gráficos Están bonitos Están lindos Imagínate Pelear con Estos gráficos No puedo editar No puedo Usar nada Porque no No tengo mis teclas Y creo que No se pueden Configurar Ahora Ajustes Así que Si se pueden Configurar Pero Que Flojera Que Flojera Lo Juro Parecen Como Inflables Supone que Son árboles Ok Si Tengo que Admitir Que Si Se ven Pasados Como De un Juego Antiguo Pero No Estaría Mal Que Los Pudieras Usar En Alguna Computadora Vieja O Que Los Conservaran En Móvil Tal vez Para que Los Jugadores De Móvil Puedan Jugar Estable Puedan Jugar Bien Para que No Tenga De Malo De hecho Te Da Un Poquito De Desventaja Porque No Puedes Ver A través De Los Arbostos De Los Arboles Nada Porque Son Estructuras Sólidas Son Como Un Como Un Conjeto No Se Ok Este Es el Objetivo Localizó El Objetivo Colócal Atrás De Acuerdo Con Las Computadoras De Laboratóricola Que El Atlas En El Objetivo Y Agrega Fluor Usual Vamos Vamos Colocar El Atlas Wow Soy Buenísimo Prepárate Para Un Ataque En El West Ok 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 Es una pérdida de recursos que podrían ser más útiles para tu escudo contra tormentas Nah, déjame en paz Trampas, no tengo trampas Dice, me dijo que ponga trampas La loca esta, pero no tengo trampas Qué flojera tener que hacer todo eso Abrir control de la misión Iniciar objetivo Iniciar objetivo Ese es suficiente a su alofluoral Aquí vienen los descerebrados Y ahí va la temperatura No te preocupes Se está sobrecalentando la máquina No te preocupes Mi objetivo es protegerte Por favor, por favor, por favor ¿Por qué están vestidos de duendecitos? ¿Qué les pasa? ¿Creen que es Navidad? No olviden usar tus habilidades especiales O usar granadas como soldado Y embestida de toro Como constructor Podrían acabar rápido contra los descerebrados A ver, pues No sé qué es la embestida de toro Embestida de toro como constructor No, no tengo idea ¿Alguien sabe qué es lo de embestida? Hay uno gordo Ese zombie arruinó Arruinó mi cosita Ahora sí que se están dirigiendo Oh no Son demasiados No sé editar Está en fuego Defíndelo Atlas Quedan 40 segundos No, 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 no 28 segundos 28 segundos Está un poquito más complicado de lo que creía Y hay de este lado también No se recarga Están muy confusas las teclas Y a la atrás Se le hicieron daño a la atrás Pero ya quedan 7 segundos Voy a bailar Oh sí Los barro Yo Junto para las temerarias ciencias Tenemos que abastecernos de estos lásers De cielo Ok Gané Gané la misión Es un poquito más complicado Que el anterior De lo que creí Y Por un segundito Pensé que iba a perder Yo creo que sí tengo que configurar mis teclas Porque me ayudaría bastante Poder editar Poder moverme un poco más rápido Club de la Jolote Tryhard ¿Cómo sabe que soy la Jolote Tryhard? ¿Qué? No me la creo No me la creo Tengo que tomar una captura de esto ¿Qué? Club de la Jolote Tryhard Y esta cosa ¿Cómo sabe que yo soy la Jolote Tryhard? Si no me llamo así En Fortnite ¿Qué? Ah y aquí me dieron botines chidos Botín 3 El cofre del botín se abrirá en la pantalla a jugar Vamos mamá Regresar a la base Regresar El efecto de cuando alguien es eliminado Está terrible De verdad Como que No sé Yo no había entendido Pensé que estaba fallando Pensé que estaba buggeado Abrir XP Oro XP XP P ¿Para qué sirve eso? Misión completada A borreador básico Y me dieron un pico Más Más mejor Muy bien Es que atrás Todos tengo un poco de margen Para respirar Eh oye Uno de los archivos De mi Dirtag Era una actualización De nuestro equipo De picar Busca Eh Puntos Puntos débiles Cuando estés picando Buscando recursos Apunta al objetivo Y Ay Ya se me olvidó Munición de balas Medianas Extintor Cobre Esquema Dardos de pared Ok Al parecer No sé Como que tus armas Y todo eso Se conservan En todas las paredes Mejora de pico Aumenta el daño Impringido A los objetivos Y estructuras Del mundo Al recolectar Consejo Golpea Puntos débiles De los objetivos Con el pico Para impregir Más daño Escuché que necesitas Un experto de tormentas Bueno Tienes suerte Por cierto Y ese espectáculo De los esquemotas De ahí Todo un pirómero Pero te haría Una falta Lejora Ah si Déjame Lo tu Ok ¿Será que puedo jugar Al rescate navideño? La que tienes Es lo que haría Ah Ok Todavía no puedo ¿Cuándo voy a poder? Se desbloquearía Para más características A medida que progreses Primero Lo primero Este número Es tu poder Ok Tu poder aumenta La eficacia De combate general Lo cual te permitirá Aceptar misiones Más difíciles A continuación Veamos tu nivel De cuenta Nivel 3 Ok Obtienes P de cuenta Al completar Misiones Los cuales Aumentan Tu nivel De cuenta A medida Que tu nivel De cuenta Aumente Te volverás Más fuerte Y comenzarás A descubrir Nuevas capacidades Parece que Adquiriste Tu primer escuadrón Los sobrevivientes De tu escuadrón Aumentarán Muchísimo Tu poder Se reacciona A sobrevivientes Ahora Mira Hay una gratis Está gratis No No hay No hay que pensarle ¿Qué es eso? Y ahora ¿Qué tengo que hacerle? Tengo que fijar La llama Qué curioso Ah Porque es una piñata El llenado Automático Me dieron Esto 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 Y eso ¿Qué son? Y ahora ¿Cómo Salgo de aquí? Listo Me dieron Otra Llama Gratis Cultiva Vegetales Consigil Consigil Lutz Ok Puedo cargar El El Pico Darle Como Más fuerza Adiós Disfruta Está gracioso Estoy gracioso Me dieron Todo esto Busca cabezas Saqueadora Metralla Me dieron Una skin Creo Y me queda Una más Gratis Pues Hola Hola Le voy a dar con Una escoba Me sigue Pero Miren Cómo se mueven sus ojos Es porque Estoy moviendo Mi mouse Al red Así Como que Lo sigue Con su ojito Y ahora ya Vamos a hacer Un 8 Bueno Vamos a darle Un escobazo Está muy rápida La animación De verdad Está Acuera Me dieron Otra vez El mismo Héroe Ok Pero esto Me gusta Listo Ok Será que Me dan A la renegada No parece que no Todas las llamas Contienen los objetos Estas son Skin of G No sé Ahora cuestan Tickets De no sé qué Rayos que quise Motín Y esto Cuánto cuesta Esto es gratis O no Cuesta ¿No? O sea No entiendo Llama de profesión De la legendaria ¿De dónde veo cuánto cuesta? Hola Hola Se ve potente No sé No quiero gastar dinero Ahora en esto Creo que eso Es todo Por hoy O quieren que juegue más No lo sé ¿Qué tan largo? Yo creo que eso ya Es todo por hoy Si quieren que siga jugando Este juego Pues me avisan Y hago la continuación Porque ya es tardecito Así que No sé De verdad que estoy súper tentado A seguir jugando Pero no sé qué piensan Me falta Creo que una misión O no sé cuántas Me faltan Ah no Ocho Son ocho misiones No Bueno Adiós Les seguimos luego Son ocho misiones Pensé que me faltaba una Hasta luego Hago los days Recuerden que son Increíbles ¿Dónde está? Quiero despedirme Con un bailecito Pero no sé Dónde hacerlo Mapa Sobrevivientes Arsenal ¿Dónde? ¿Comando? Bueno Supongo que es aquí No No Ay no 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 sé Cómo Bueno No importa Hasta luego Hago los days Recuerden que son Increíbles Ah Nos vemos La próxima Que descansen Que estudien Que hagan Lo que quieran Y que se diviertan Felices Fiestas Lo que vayan a celebrar Se celebran Navidad Año nuevo O si no lo hacen Lo que importa Es que Pues se la pasen bien Y que estén Eh Y ya Que se diviertan Hasta luego Y buenas tardes Buenas noches O lo que sea Bye bye Ya Tuck No Tuck 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 Gracias por ver el video.